Guajía, guantadame, oye como va, guantadame, guajía, guantadame. Yo soy un hombre, sí, es mentirico, no de dónde crece la palma, guajía, sí, señor. Yo soy un hombre, sí, es mentirico, no de dónde crece la palma, guajía, sí, señor. Antes de morir requiero, cante el río, sí, guantadame, guajía, guantadame, oye como va, guantadame, guajía, guantadame. ¡Gracias!